Estoy en modo fangel activado, ¿vale? Oriana, la novia de Dybala, esta mañana cuando yo me he levantado, hago lo de siempre, mirar los vídeos, saber cómo han ido Pues responder a los mensajes que me enviáis por Instagram, que si no me sigues en Instagram, sígueme y será salvado en uno de mis vídeos Pero ¿sabéis eso? Que miro y veo un tic azul, Oriana, y digo... ¿Cómo? Me meto en el chat y me ha dicho que le ha gustado un montón la primera reacción que hicimos de Stay Off or Run, perdón Que la verdad fue brutal Tengo que decirlo, que es un tema que yo no paro de escucharlo, no es broma, no es para hacerle la pelota, no tengo por qué hacerle la pelota Pero lo digo en serio, es un tema que me ha encantado y está todo el día reproducido Mientras yo edito vídeos, por ejemplo, me la pongo, sin ir más lejos Porque me parece un tema que me recuerda, y creo que lo dije en el vídeo, a mi época entre los 12-15 años cuando escuchaba mucho estos tipos de temas Que me encantaban Aparte, yo ya os digo que no me lo esperaba porque la veía súper inaccesible Pero acabo de ver que aparte de ser guapa, preciosa y que canta muy bien básicamente, es humilde Y eso me gusta porque, a santo de qué, ella me tiene que enviar a mí un mensaje diciéndome cualquier cosa Y la verdad que desde aquí Oriana, si estás viendo esto, no sé cómo te ha llegado el vídeo, no sé Yo te mando un mensaje ahora, no sé si me habrás respondido, ya os lo diré en el siguiente vídeo de ella No sé si me habrás respondido, pero si estás viendo esto, no sé cómo has podido ver uno de mis vídeos No sé si es porque uno de mis seguidores te lo ha compartido o no tengo ni idea Pero chicos, mandarle este también, mandarle este también Porque de verdad, bueno, que leches Sabéis que yo, yo lo dije, tenemos algo en común esta mujer y yo, aparte de que sus temas son brutales Yo esto, que quede aquí claro, una de las cosas por lo que me lo hice fue por su actual novio, Paulo Dybala Que quede constancia, que quede constancia Y personalmente, si fuera por mí, Dybala ya estaría aquí Sí, aquí, en el Barça, fichado, hace días, hace días, si fuera por mí Pero bueno, esto ya es otro tema, el cual no nos incumbe Y vamos directamente a reaccionar a su otro tema, que bueno, hoy traemos uno nuevo que es Love me down easy Pues vamos para allá, es un lyric, bueno, vamos para ver qué tal Pero ya os digo que tiene 7 millonacas de visitas, tiene más incluso que el otro de Stay or Run, ahora que pienso Puede ser, sí, tiene más Así que, vamos a darle caña A ver qué tal Por cierto, una de las cosas más curiosas que yo también le he comentado Que no sé, ya os digo, si me habrá respondido, si no Cuando estoy grabando esto es allí por la noche, creo Que son las 3 o 4 de la mañana Cuestión Que lo que más me sorprende de ella es que solo tenga temas en castellano Pero también miré los comentarios el otro día Y me apunté más temas de ella que son en español Tranquilos que los vamos a traer Lo que pasa es que hay uno que solo está en Spotify Ya veré cómo lo hago, ya veré cómo lo hago, pero va a volver Va a volver porque Es que me gusta su voz, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me gusta su voz Y encima es guapa, es Canta bien Pues vamos a escucharla también en versión Iba a decir argentina, pero es español Quiero verla cantando en español Porque ya sabéis que a mí me encanta y me chifla Y me vuelve loco los acentos argentinos Vamos para allá Let me go Let me go Hostia puta, pero qué ritmazo de repente ¡Guau! ¡Guau! Cuidadito, eh, que nos las tiene guardadas, eh, Oriana Poco se habla, eh, lo digo en serio Poco se habla de ¡Pam! Los temazos que suelta Bueno, es famosa ya, es decir Famosa es Y hay gente que, bueno, ha escuchado mucho antes los temas que yo Que la verdad que me parece una falta Y le digo desde aquí que lo siento No haberla traído antes Sabiendo que era novia de Dybala Y que, bueno, yo me dedico a esto de la música Lo siento, pido disculpas ante eso, pero ¡Brutal! ¿Sabéis? Porque hay artistas que dicen Sí, bueno, mira No son nada, pero es que Me parece alucinante Os lo digo en serio, vamos para allá Let me go, let me before you Let me go Let me go, let me go Let me go, let me go Let me go Let me go Let's just pretend it's in now No need for tears now Come give me all the dreams Es que os digo un... Bueno, lo tengo que repetir Porque me recuerda a mi época de cuando yo era más chiquitín Cuando escuchaba más así rollo pop Rollo... Estas canciones en inglés De sobre todo las que me encantaban Eran las de Calvin Harris Summer Bueno, o sea Para mí fue... Me marcó un verano, básicamente Me marcó un verano Todo el verano escuchándola Pero... Os lo digo en serio Brutal Os lo digo en serio Brutal Me recuerda sobre todo a esa época Y para mí esa época fue una de las mejores de mi vida Que la de la actual es brutal también Pero esa, ya os digo que me marcó muchísimo Vamos a seguir Vaya pisito Si está en su casa, vaya casa, eh Y me parece sobre todo Y me recuerda muchísimo A un tema de verano Sobre todo Aparte de ella saliendo en bañador Tirándose la piscina Y el ritmo El ritmo me recuerda muy así Muy veraniego Y veo que está sacado el 27 de abril Que normalmente los temas de verano Se suelen sacar antes de verano Para que lo vayan petando Y ya en verano ya sean continuos Y yo creo que esto Es uno de los... Por eso tiene 7 millones de visitas Porque fue una de las canciones también del verano No lo sé A ciencia cierta Si fue uno de los Booms También de su carrera Pero lo que sí que os digo Que es un temazo Me recuerda un montón Me recuerda un montón al verano Y me recuerda sobre todo Y os digo a mi época De cuando era más chiquitín Que yo escuchaba pues estos temas Que lo petaban Y eran para... Básicamente para... Para el verano Y os digo un señor Me recuerda un montón Y me encanta Os lo juro que volver a pensar Y recordar a esa época Que fue maravillosa Ahora a mí Brutal Y os digo Cuidado que a lo mejor ¿Por qué me quita De favorita a este Oran? Cuidadito Lo han mirado Easy Cuidado eh Es que que inglés tengo Que inglés tengo Vamos a seguir Brutal Es que os lo digo En serio que brutal Me recuerda un montonazo Pero un montonazo A la época De verdad Es que no lo voy a parar De repetir Porque es verdad Me recuerda A mi época De más jovencito Y estos temas Y son del 2017 Es decir De hace dos años Es decir Cuando yo tenía 19 Pues Tampoco he escuchado Yo estos temas Ya había pasado Mi época Ya os digo Pero es que me recuerda A mi infancia Y eso me hace muy feliz Y por eso va a volver Porque de momento Sus temas Me hacen revivir Esa época Coño Vamos para allá Por cierto Tengo que decir Que dije que para que volviera Que tenía que tener Más de 50 likes Y los tiene Los tiene En el vídeo anterior Los tiene Por lo tanto Por eso también la he traído Que no penséis Que es porque solo me ha mandado el mensaje No, no, no Porque yo siempre cumplo Y digo que cuando Pues bueno Alguien vuelve a tener Los likes Vuelve Es así de simple Fascinante Lo digo en serio Me recuerdo un montón Y me recuerdo sobre todo Una canción de verano Pero es que no puedo parar de decirlo Porque es verdad Me recuerdo una canción de verano Y me recuerda Lo digo en serio Oriana Si estás volviendo a ver este vídeo Bravo Chapo Te felicito Me has hecho a mi Un tío de 21 años De Barcelona Que ha reaccionado a tu canción A recordarle A cuando era un puto crío Y que disfrutaba del verano A saco de verdad Y se lo pasaba perfecto Ahora también Estoy muy feliz Repito Estoy muy feliz como estoy Pero De verdad Muchas gracias Gracias De verdad Gracias Y en los comentarios Quiero que la dejéis Sus fans que estáis aquí Y te estás teniendo que suscribir Si no Mal Vamos muy mal Tienes que suscribirte Tienes que suscribirte Si eres fan Porque va a volver Y tengo que decir una cosa Decidme abajo en los comentarios Que tema queréis que la escuche Ya en español Que me hace mucha ilusión Si es la de Spotify Ya me espabilaré Tranquilos No os preocupéis Ya lo haré Pero de verdad Va a volver Y quiero escucharla en español Vamos para allá Simplemente lo puedo decir Bravo Bravo por este pedazo de tema Lo digo en serio Bravo Nada más Volverá con False Star Creo que me falta de ella Que está subido en este canal Y bueno Las otras que tiene En Spotify Y en otras plataformas Ya me espabilaré Para buscar las de español Porque os digo que va a volver Va a volver Y sobre todo Si volvéis a darle Un montonazo de likes Dicho esto De verdad Muchísimas gracias Oriana por hablarme No sé si me habrás volvido A responder o no Me da igual ya Solo que Tú hayas tenido El hecho de venir a mí Y decirme Oye Tal Eh Ha ganado un fan más Que lo sepas Como toques en Barcelona Te voy a ver Te voy a ver Y espero que vengas pronto Joder Que significa que Te van a ir bien las cosas Si vienes a Barcelona De verdad Muchísimas gracias Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós